Solo si puedes creer, entonces lo podrás ver Me pareció super interesante porque pues los niños pueden observar los animales y pues hay más creatividad, no solo son los saltarines y juegos así pues recreativos Santiago, ¿qué animalito te gustó? Los cerditos Los cerditos, ¿por qué te gustaron los cerditos? ¿Por qué? Porque ellos juegan con el lodo Lo que me ha gustado de la granja son los pollitos ¿Sí? ¿Ya habías conocido los pollitos antes? No, es la primera vez que ves pollitos Por los pollitos y por su naturaleza me pareció muy bonito Todas las actividades, los refrigerios, saltarines, todo El alcalde, la granja con los animales Barraca Bermeja ¡Suscríbete! ¡Gracias!